¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, incluidos, entre otros, Toyota, Oak, Ford, Dodge, Honda, Chevrolet, Hyundai, Audi, Acura, etc. Un código P0025 se refiere a los componentes VVT, sincronización variable de válvulas, o VCT, sincronización variable del árbol de levas, y el PCM, módulo de control del tren motriz, o ECM, módulo de control del motor, del automóvil. VVT es una tecnología utilizada en el motor para permitirle obtener mayor potencia o eficiencia en diferentes puntos de funcionamiento. En este caso, si la sincronización de la leva se retrasa demasiado, la luz del motor se iluminará y se establecerá el código. El árbol de levas B es el árbol de levas de escape, derecho o trasero. El banco 2 es el lado del motor que no contiene el cilindro almohadilla 1. Este código es casi idéntico al P0022. Posibles síntomas. Lo más probable es que un DTC P0025 resulte en uno de los siguientes comienzos difíciles. Pobre inactivo y, o, estancamiento. Potencialmente, también hay otros síntomas. Por supuesto, cuando se establecen códigos de problemas, se enciende la MIL-luz indicadora de mal funcionamiento, también conocida como la luz de verificación del motor. Causas. Un código de problema P0025-DTC puede ser causado por uno o más de los siguientes. Sincronización incorrecta del árbol de levas. Problemas de cableado. Arnés. Cableado. En el sistema de solenoide de control de la válvula de control de sincronización de admisión. Flujo continuo de aceite a la cámara del pistón VCT. Solenoide de control de la válvula de sincronización fallido. Atascado abierto. Soluciones posibles. Lo principal que debe verificar es verificar el funcionamiento del solenoide VCT. Está buscando una válvula solenoide VCT atascada o atascada causada por la contaminación. Consulte el manual de reparación específico del vehículo para realizar pruebas de componentes para la unidad VCT. Notas. Los técnicos de los distribuidores tienen herramientas avanzadas y la capacidad de seguir pasos detallados de solución de problemas, incluida la capacidad de probar componentes utilizando una herramienta de escaneo. Otros DTC relacionados P0010 P0011 P0012 P0020 P0021 Otros DTC relacionados P0011 P001 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 P00